Ya hace varios años que la Escuela Manuel Belgrano de San Carlos Sur participa en el Cártel de la Paz, que es un certamen donde participan todos los niños del mundo y siempre hay un lema. El lema general es la paz, pero este año es la paz a través del servicio. O sea, como cuando hacemos un servicio lo hacemos con bondad, con paz, con amor, no por una obligación, o sea, es algo que nos nace del alma. Bueno, entonces a través de este lema se les da a los chicos, a los niños y con la profesora de dibujo, ellos tratan de expresar lo que ellos se imaginan, o sea, lo que le dice el lema, ¿no es cierto? Por supuesto. Ustedes vienen los docentes y siempre lo han manejado muy bien. Para mí es el primer año de participar en este certamen. Siempre han colaborado, bueno, o sea, en la coordinación varias leonas. Bueno, este año, o sea, típico, por la parte virtual tenemos que manejarnos de esta manera. Pero bueno, con 11 chicos, 11 alumnos de diferentes cursos, me parece que eran, han participado y lo han hecho muy bien, muy buenos trabajos, buenos pintores. Y bueno, por los requisitos y todo lo que estaba conformado en la directiva, en creatividad, originalidad, los colores y muchas otras cosas, se trató de elegir el que más o menos, el trabajito que nos pareció el indicado, ¿no es cierto? Hubo dos menciones, el primer puesto fue para Tiziana Telaga y el segundo para Sabrina Amardí. Siendo igual una mención para todos, los 11 participantes, porque lo han hecho muy lindo, muy bien. Pero bueno, lamentablemente siempre hay que elegir uno. Y, pero, o sea, no, no, felicitaciones a todos los chicos también. Nancy, ¿estos trabajos participan en otra etapa, digamos, a nivel nacional? ¿Queda solamente en lo que es la actividad local, con la iniciativa de ustedes? No, este es un cartel, este es un cartel internacional, por lo que nosotros, o sea, este cartel, así como lo hicimos nosotros, hay otras localidades que también lo hacen, San Carlos Centro, o sea, hay toda la zona donde están los clubes de leones, casi siempre hacen las distintas escuelas. Estamos en un distrito donde nosotros ya enviamos el cartel al distrito, donde hay pintores y jurados que van a seleccionar el cartel para que pase como cartel ganador del distrito, después van a ser seleccionados en la parte nacional y después ir a la parte internacional, ¿no? O sea, van distintas instancias. Bueno, esperemos estar, o sea, igualmente los carteles que estén seleccionados dentro del distrito y dentro a nivel nacional, el año que viene cuando se haga la convención en la ciudad de Santa Fe van a ser expuestos ahí todos los carteles que han ganado en cada club de leones.